Hola chicos, ¿qué onda? ¿Cómo van? Bienvenidos a un nuevo video, yo soy Miss y continuamos con el poderosísimo universo de Warhammer. Hoy vamos a ver tres relatos de Warhammer, tres relatos oscuros, así que comencemos. Antes que nada recuerden que este video hace parte del canal del perrito que es muy teso en Warhammer y que ustedes me han recomendado reaccionar a estos videos, entonces valga la aclaración. La guardia de la muerte Esta música ya me da ansiedad. La cámara de teleportación de la Terminus Est parecía latir poseída de vida impía. Las paredes que antaño contuvieron paneles con los circuitos más avanzados resumaban ahora babosidades y se revolvían con las contorsiones de los condenados. En el centro de la sala se encontraba Typhus, agachado en el suelo. El único cuerno que sobresalía de su casco fue asintiendo ante cada una de las cinco velas verdes y deformes que ardían en las puntas de un pentagrama, haciendo que cada una se consumiera y emitiera un humo grueso y grasiento. A medida que el humo se elevaba por la sala, la nube de millones de moscas que lo rodeaba se introdujeron en su cuerpo colándose por las rendijas y conductos de ventilación de su armadura. Una masa de nurgletes cantando enloquecidos se reunieron bajo sus pies. El humo de las velas había formado un círculo a su alrededor y cada una de sus volutas iba girando cada vez a mayor velocidad. Typhus dio un golpe seco contra el suelo con el mango de su gran guadaña y las volutas de humo se fundieron entre sí. Tras dar un segundo golpe, la cámara quedó vacía con el heraldo de nurgle en otro lugar. En una noche sin luna, la lluvia reducía aún más la visibilidad y el rugido de la artillería era ensordecedor. Typhus se alzó en una trinchera de comunicaciones muy bien construida. A ambos lados los soldados cadianos lo observaron con los ojos muy abiertos, sorprendidos y aterrorizados. La plaga se revolvió en su interior y salió disparada hacia afuera en forma de una nube negra de boscas con la marca de nurgle que se fueron arremolinando en torno a los desgraciados cadianos. Algunos de ellos murieron bajo los efectos de la plaga antes incluso de que el bramido de ira de Typhus los envolviera y provocara que su carne hirviese hasta convertirse en grumos de materia gangrenosa. Typhus avanzó corriendo a través de la miasma, blandiendo su terrible guadaña ante él y formando ochos con lo que iba cegando hombre con una facilidad aterradora. Sus nurgletes que iban haciendo cabriolas delante de él atacaban los rostros expuestos de los muertos y se aferraban a las piernas de los que trataban de escapar. Los cadianos resistieron lo mejor que pudieron, pero los disparos de sus rifles láser rebotaban contra la descomunal armadura de exterminador de Typhus sin causarle daño y no había bayoneta capaz de perforar la red de muerte que tejía sus sacatripas. A medida que atravesaba la trinchera, fue cosechando las almas de todos los cadianos que encontró. Los oficiales se lanzaron contra él con sus espadas de energía finamente forjadas en alto, pero fueron descuartizados uno tras otro. Al cabo de un rato solo quedaron la lluvia, las moscas, los chillidos de los demonios y aquella personificación de la muerte enorme y de un solo cuerno acechando entre las trincheras. Como si del leviatán de la leyenda se tratase, el heraldo acabó con la vida de docenas de hombres y más tarde con la de cientos. A su paso, los muertos y los heridos se iban hinchando, repletos de pústulas, hasta que acababan por explotar y soltar todavía más moscas de la plaga. Aquel campo de batalla se había transformado en un lugar de muerte en multitud de formas. Las enfermedades que había desatado se propagarían y aquel lugar, que había sido una gran fortificación defensiva, no sería más que una herida infectada. Asintió satisfecho. Los soldados de Cadia eran veteranos valientes y tenaces. No podrían decir que su derrota se había debido a las incontables hordas del caos. Quizás así lo hicieran, pero en su interior sabrían que uno solo de los capitanes de Nurgle había arrasado con una compañía entera y el terror se apoderaría de ellos. Este hecho los carcomería por dentro, la historia se exageraría y muchos se rebelarían o se debilitarían. La caída de Cadia se encontraba un paso más cerca y con ella el estado divino que Typhus ansiaba. La maestra de armas de primera clase, Shanna Besko, estaba a bordo de la nave condenada Clarín y contemplaba un mundo agonizante. Después de que los tiranidos subieran a bordo, su sección había efectuado una retirada de combate a través de las rampas en espiral de las cubiertas de tránsito hasta que alcanzaron el nivel 17 del acuartelamiento. El combate había sido encarnizado, una cacofonía de chillidos sibilantes, escopetas atronadoras, garras deslizantes y gritos de dolor. Por fin, al llegar al santuario 17-3, se les ordenó que soldaran las escotillas, levantaran barricadas y se mantuvieran firmes contra la marea de pesadillas orgánicas que les inundaba desde abajo. No pasaría mucho tiempo hasta que los sinos se abrieran paso, la maestra de armas Besko estaba segura de ello. Entre tanto, el teniente Shanna había ordenado a los restos de las escuadras quinta y novena que custodieran la escotilla mientras el resto de la fuerza mutilada tomaba sus raciones, rezaba y atendía a los heridos. Había poco de estos últimos. La mayoría de guerreros afectados por los bioácidos cáusticos o las larvas excavadoras de los tiranidos tuvieron al menos la suerte de morir rápidamente. Aún así, algunos desgraciados se habían sido arrastrados al retirarse. Ahora ya hacían gimiendo y suplicando mientras el viejo Medicae Raspil se movía entre ellos y hacía lo que podía. El teniente había requisado el rincón del coro. Se encorvaba en sus sombras, hablando rápidamente en voz baja en una boca unidad. Besko envidiaba su tarea, algo en lo que concentrarse. Ella misma había revisado su fiel escopeta y le había dado las gracias en una oración. Había bebido un poco de agua y tomado algunos bocados de un bloque de raciones. No le quedaba ya nada más que hacer excepto pensar y tratar de no imaginar lo que vendría después. Quizás si el santuario no hubiera tenido ventanales, habría sido más fácil. Sin embargo, como muchos de los santuarios dedicados a la tripulación de menor rango, presionaba contra el blindaje exterior de la nave y por eso tenía ventanillas. Unas de cristal manchado, otras claras y que ofrecían una vista del vacío infinito del reino del dios emperador. Besko se preguntó si esa era la intención tras aquella ventana redonda y más pequeñas. Una rara oportunidad para los meros sirvientes de la tripulación y los marineros de cubierta para contemplar lo infinito y lo divino. De ser así, los arquitectos originales del santuario se habrían sentido consternados por la vista que tenían ante sí. Hortica Segundo se hinchaba enorme y enfermiza más allá del armavidrio. El planeta estaba más cerca de lo que incluso el timonel más imprudente consideraría seguro. En la delgada franja de espacio abierto que aún los separaba de la atmósfera del planeta, seguían los conflictos. Aquí, un ala de interceptores transatmosféricos giraba en espiral entre zarcillos de agarre, disparando municiones a un monstruo quitinoso del tamaño de un crucero ligero. Allí, secciones desgarradas de los que Besko tomó por una nave capital desmembrada, cayendo en la atmósfera de Hortica Segundo y se convirtieron en meteoritos ardientes. Vio criaturas cazadoras de cuerpos cónicos recubiertos de hueso que arrastraban nidos de zarcillos punzantes mientras se deslizaban por el vacío. Los escombros se extendían entre manchas de fluidos alienígenas de kilómetros de largo y los cables chispeantes creaban sus propias constelaciones en miniatura. ¡Esto es una película de terror! Algo que parecía bocas que roían, pseudópodos azotantes y sacos de la carne abultada envolvían una plataforma de defensa orbital paralizada. Abajo, más allá de la masacre del vacío, la atmósfera del planeta estaba llena de nubes turbulentas. Parecía que el mundo estaba envuelto en tormentas. Besko sabía que esta apariencia era engañosa, que no estaba presenciando nada tan natural como un cambio de clima. Había escuchado a sus oficiales hablar sobre esporas y siembras atmosféricas. En ese momento no estuvo muy segura de su significado. Ahora, mientras miraba la masa amarillenta y mucosa que cubría gran parte de Hortica II, pensó que lo entendía. Besko no distinguía los detalles. Incluso con su nave paralizada cayendo hacia la termósfera del planeta, la superficie de Hortica II era solo una masa de colores y formas. Aún veía la mancha oscura que se extendía por ella. Una parte de su mente quería malinterpretar esa visión o negarse a comprenderla. La parte que todavía se aferraba a los deshilachados restos de su cordura le decía a Besko que aquello eran sombras proyectadas por las nubes, o tal vez por naves del vacío. Ella sabía que se mentía. Las sombras no expulsaban vastos arcillos de ese modo, ni apagaban las luces por donde pasaban, dejando solo una oscura desolación a su paso, ni la dejaba preguntándose cómo sería estar sobre la superficie de ese mundo agonizante en medio del horror y la sangre mientras las criaturas que formaban esa sombra fluían sobre ella y... Un grito la devolvió a la realidad. Sintió como si su mente volviera a su cuerpo, retrocediendo las garras de la oscura marea de abajo. La sensación la hizo tambalearse. Solo entonces Besko se dio cuenta de que había estado presionando ambas manos y su frente contra el frío armavidrio, desafiando todo entrenamiento naval básico. Sintió el dolor en sus palmas y la piel de su rostro donde el frío del vacío se había deslizado hasta su piel. El grito de dolor y horror llegó de nuevo, seguido por el sonido sordo de un disparo amortiguado por la carne. Besko miró a su alrededor y vio al medicae Raspi levantándose junto al hombre de armas, Tongmar, y negándose con la cabeza. Raspi le enfundó su pistola piadosa tras revisar el cargador. Luego cubrió la cara de Tongmar con su manta de plástico. Sin duda ese endeble envoltorio dio poco consuelo al destrozado oficial de armas mientras se aferraba a la vida. Besko rezó en silencio al emperador para que diera a Tongmar al menos la fría bendición de la dignidad en la muerte. Ella había servido junto al hombre durante casi cinco años. Trató de sentir algo por su muerte, algo de pena o rabia, pero no sintió nada. Shanna Besko se imaginó a sí misma o como un recipiente agujereado, abierto al vacío helado, incapaz de sentir miedo o dolor, o de sentir nada. Como si los gritos de Tongmar los hubieran emocionado, los rugidos y los chillidos bestiales fuera de la escotilla se elevaron en un coro infernal. Luego vino un rugido más fuerte y profundo que Besko sintió reverberar en su pecho. Algo golpeó la trampilla de la capilla con tanta fuerza que hizo mella en el plastiacero. Otro fuerte impacto dobló la escotilla dentro de su arco. Los oficiales de armas se movían ahora, pues su parálisis se rompió momentávamente por la inmediatez del peligro. No habría un feroz salto mortal a través de la atmósfera del planeta para el clarín. Pensó Besko mientras se apresuraba a unirse a la línea de fuego, o más bien, la nave averiada seguiría cumpliendo ese fin, pero ni ella ni sus compañeros vivirían para verlo. Se acercaban los tiránidos. Ahora, de espaldas a esta cámara sin salida, Besko y sus camaradas lucharían hasta ser invadidos. Era una presa acorralada, pero ni por asomo acobardada. Cuando el tercer gran impacto rompió la escotilla, los hombres de armas ya estaban en la línea de fuego. Un puñado de barredores de cubierta surgieron entre ellos y sus armas láser de varios cañones emitieron un gemido creciente. El sonido se ahogó en un instante junto a las órdenes del teniente Shen. Nada podía atravesar la cacofonía de rugidos y chillidos que entraban por la escotilla. Los tiránidos aparecieron como un organismo único formado por docenas de cuerpos quitinosos, colmillos rechinantes y ojos negros como el vacío. Delante iba el carnifex que había roto la escotilla. A Besko le parecía enorme, las garras más largas que ella y con unas tenazas que se abrían y cerraban con obsceno entusiasmo. Todos disparaban y la luz de los fogonazos iluminaba la escena. Los disparos a quemarropa destrozaban placas quitinosas y rasgaron carnesinos. El licor roció las paredes y el suelo. Cuerpos grotescos cayeron y fueron aplastados bajo la masa. No bastó. Nunca bastaba. Besko disparó una y otra vez. Entonó a gritos la oración de puntería recta, aunque no podía escuchar sus propias palabras. No podía decir a qué acertaba entre la marea viva, pero no tenía ninguna duda de qué acertaba. Habría necesitado un oscuro milagro para fallar con tantos monstruos cayendo sobre ella. ¿Realmente se había creído más allá del miedo? Se preguntó. Entumecida ante el terror. Parecía como si el ataque de los tiranidos se centrase hacia la línea de fuego a cámara lenta, iluminados por el destello de docenas de pistolas rugientes. Y cuando llegó, hubo tiempo suficiente para que Shanna Besko se diera cuenta de que se había equivocado. Fue testigo del horror total y final de este enemigo alienígena. Sintió su sombra fluir sobre ella y sintió el intelecto único y monstruoso que brillaba detrás de cada ojo oscuro y de alguna manera sin vida. Supo con absoluta certeza que la humanidad, el imperio, incluso el dios emperador mismo, no podría derrotar a este depredador de más allá de las estrellas. Entonces la carga tiránida impactó. El carnifex se lanzó de cabeza sobre los hombres de armas, aplastando y cortando, aparentemente imperturbado por docenas de agujeros desgarrando su cuerpo. Bajó la cabeza en un último instante y el cuerno de quitina que sobresalía de su frente empaló al hombre de armas, el carnifex alzó la cabeza y lanzó a su víctima que gritaba por los aires. Hosslar cayó en medio de una masa de garras y desapareció. Luego saltó hacia Vesco. Sus brazos se levantaron para golpearla. Sus fauces se abrieron y revelaron hileras de colmillos relucientes. Ella le disparó a quemarropa y el monstruo cayó hacia atrás. No fue lo bastante rápida para detener al segundo. La cosa dio una vuelta hacia un lado mientras atacaba, pero aún así logró atraparla con un golpe que cortó sus bíceps y destrozó los huesos de su brazo derecho. Vesco se tambaleó hacia atrás con un grito de agonía sin decir una palabra, todavía agarrando la escopeta con su mano sana. Algo se estrelló contra ella desde un lado. Su pie patinó en una mancha de líquido burbujeante. Vesco golpeó frenéticamente con su arma. Su golpe le dio un monstruo que le silbaba en la cara. Miró a su alrededor tratando de orientarse, pero los tiránidos estaban ahora en todas partes y sus camaradas eran cada vez menos. Vio al teniente engullido entero por las fauces de un monstruo sin nombre. Vio la cabeza del medicae Raspi la arrancada de sus hombros con su cuerpo aún agitándose mientras la sangre emanaba del muñón de su cuello. Vesco no necesitaba imaginar cómo estaría la superficie del mundo agonizante. Ya no más. La pesadilla estaba allí mismo. Al final fue incluso un alivio cuando una granada fragmentada rodó hasta detenerse en sus pies. ¡Oh, por Dios! Chicos, esto es como escuchar una radionovela de antes. Eso que escuchaban supuestamente los papás y toda esa vaina, los abuelos. Es impresionante la narración de él, ¿no? O sea, lo omite de verdad uno en el video o en el rollo. Y es que esto es tan sangriento. Esto parece un cuento de terror. De verdad, me encanta. ¡Ducatis! Juguete. Vamos con el último. Hubo un estallido de luz color jade cuando la espiral en los cielos se abrió. Tres naves irregulares salieron de esta como una flecha, precipitándose sobre la escuadra de Ments antes de que tuviera la oportunidad de disparar. Cinos enmascarados y pálidos se aferraban a sus fuselajes, apenas erguidos sobre sus alas extendidas. Luego, se giró para ver los descender entre la artillería observando espadas curvas brillando en la penumbra. Ments tomó su pistola láser y cerró un ojo antes de efectuar un disparo. Disparo que impactó en la espalda de uno de los invasores, rasgándole hasta los huesos. La criatura se volvió para mirarlo brevemente, ladeando su cabeza en un resto de diversión. Luego desapareció y comenzaron los gritos de las dotaciones de artillería. Ments se volvió hacia el portal en el cielo justo a tiempo para ver una flotilla de vehículos gravitatorios, sino surcando sobre su cabeza. Más de aquellas cosas retorcidas saltaban por las bordas de sus cascos erizados de púas, cuya risa hueca era audible sobre la tormenta de fuego láser que salía a su encuentro. Una de las naves vino en vuelo, soltando un trío de horrores del tamaño de ogretes que cayeron directamente sobre el pelotón beta y cegaron a los soldados de infantería como si pesaran nada en absoluto. Un verde brillante emanaba de los matraces burbujeantes que sobresalían de los montañosos hombros de los monstruos, los cuales cayeron en un frenesí de rabia, aplastando y desmembrando contra la carga de bayonetas que el sargento Waze había organizado para matarlos. En plena carrera para ayudar a sus compañeros, Men se detuvo en seco cuando un artefacto sin nombre de espadas y carne pálida descendía de los cielos. Men se mantuvo de pie consternado, levantando desesperadamente con sus manos de sangre la cosa de una pesadilla hecha carne, gigante, mitad insecto, mitad máquina. Esta lo observó, Men se apuntó y le disparó a quemarropa en su impasible máscara, pero se encontró siendo arrancado del suelo por las piernas, suspendido boca abajo por la pinza de aquella cosa. Men se tanteó su cintura en búsqueda de su última granada, no encontró nada. Una cara arrugada nadaba en su visión emborronada, cuyo rostro era la expresión de maldad más pura que había visto nunca. Después sintió perder el control de su vejiga cuando la lasciva criatura recorrió sus ojos con sus dedos. Men se abrió la boca para gritar y la criatura colocó lo más delicadamente posible la granada faltante en su boca un momento antes de dejar de al lado. El cielo se convulsionó un momento antes de que golpease al sargento Waze tirándolo al suelo. Después solo hubo luz. ¡Qué locura! Oigan, me encantaron estas historias, chicos. Brutales estas historias. Se me hicieron súper corticas, pero es que el hecho como él narra las cosas, como que te cuenta, es brutal. Oigan, déjenme en los comentarios cuál fue la más oscura, la más aterradora para ustedes, me parece como la segunda me pareció brutal, pero esta última, el hecho de ya ver gráficamente cómo era el tipo que parecía un insecto, lo hace aún mejor, o sea, visualmente como que te atrapa más el ver las caras de lo que está contando, entonces eso me gustó. Chicos, déjenmelo en los comentarios y quiero saber qué opinan ustedes. Nos vemos en un próximo video. Besos, abrazos, chau. Chau.